Tú no tienes Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza Así el mundo no recibió, con mucha bala, poca esperanza Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven presos Tú no tienes la culpa de que me embosque por el progreso Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja Nos tienen siempre la soga al cuello o la vida al filo de una navaja Que alguien me explique lo que pasó Por la democracia Me confundí o alguien me mintió Por la democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? Por la democracia Vamos a tomarnos unos vinitos Tú no tienes la culpa de que persigan a los migrantes Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes De las promesas y las banderas Los caballeros se llenan la panza Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza Que alguien me explique lo que pasó Por la democracia La democracia Me confundí o alguien me mintió Por la democracia La democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? Por la democracia La democracia Vamos a tomarnos unos vinitos La democracia Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia se ve más bonito Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia se ve más bonito Que alguien me explique lo que pasó Por la democracia Me confundí o alguien me mintió Por la democracia La democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? Por la democracia La democracia Vamos a tomarnos unos vinitos La democracia La democracia La democracia La democracia De este lado y del otro Bailando la cumbia se ve más bonito Gracias.